Hey hola que tal como estas? Bienvenido bienvenida a este nuevo video tutorial En esta ocasión vamos a estar viendo a como descargar lo que sería Metal Slug portable Correcto? Metal Slug 1 portable Así que vamos rápidamente al apartado del ordenador Ok ya estamos aquí en el apartado del ordenador Y lo primero que vamos a tener que hacer es ir al link que les estaré dejando en la descripción de este video Que es este de aquí, los va a llevar a esta página de bc.vc Donde van a esperar los 5 segundos de publicidad en la parte superior derecha Luego les saldrá este botón amarillo que dice skip add, van a dar un clic allí Cierren esta pestaña ya que aquí en la principal va a tener que redireccionarles O redireccionarlos a la página de Mediafire Y aquí está Metal Slug 1 portable, se ha subido por mi en JTutoriales Es un archivo comprimido .rar que pesa 18.39MB Así que damos clic al botón verde que dice download Y comenzará a descargar automáticamente como pueden ver en pantalla Así que yo voy a hacer un pequeño corte Y cuando haya terminado la descarga, regreso Ok, una vez que se haya terminado de descargarse Vas a ir al lugar donde lo hayas guardado En este caso lo tengo yo aquí en mi escritorio Metal Slug 1 portable por NJTutoriales Van a dar clic derecho o anticlic Y luego clic en la opción que dice extraer aquí Esperamos un poquito Ok, no debería tardar demasiado Y listo, te va a extraer esta carpeta que dice Metal Slug 1 portable Lo abrimos y dentro de la carpeta vamos a encontrar un archivo que es la aplicación del juego Metal Slug 1 portable, ¿correcto? Lo puedes llevar en cualquier memoria USB, en lo que quieras No es necesario instalarlo Así que para ejecutar el juego simplemente damos doble clic Esperamos tantito Ahí nos sale esta ventana Esperamos que cargue Y ahí está, ahí nos dice presiona una tecla para continuar Presionamos cualquiera En este caso, no sé, la tecla P por ejemplo La pantalla roja, verde, como si estuviera rayado No se preocupen, es completamente normal El juego viene así Al menos el modo para ordenador Ok Esperamos Y ahí está Para entrar en el juego simplemente presionamos la tecla número 5 Que está junto con el porcentaje ¿Correcto? Para que nos lleve a esta zona Si de repente no saben a qué tecla me refiero Estarán viendo en la pantalla alguna imagen de referencia Para que vean qué tecla es Luego podemos presionar la tecla tabular por ejemplo Y nos saldría estas opciones Si bajamos aquí a la segunda donde dice Input A través, bueno, con las flechas de arriba abajo, ¿ok? A la que dice Input This Game La segunda opción y presionamos Enter Vamos a poder aquí cambiar Lo que serían los controles del juego ¿Correcto? Entonces podemos por ejemplo Cambiar la Z por otra tecla, etcétera, etcétera Ok Que de aquí lo vamos a hacer En este caso presiono la tecla tabular para salir O si no, si están aquí por ejemplo Presionan la tecla escape Y otra vez escape Si presionan otra vez Por ejemplo ahorita escape Me cierra el juego, ¿ok? Tengan mucho cuidado con el botón de escape Vamos a abrir nuevamente el juego Ok Ahí está Ok Entonces no presionen escape Porque se cierra A menos que hayan presionado primero tabular Para manejar estas opciones de aquí ¿Correcto? Ahí sí pueden dar escape Hasta allí Ahora Lo que podemos hacer es Presionar lo que sería El número 1 Que está Arriba de la letra Entre la letra Q Y la tabular Ya les estaré también poniendo ahí la imagen Los va a llevar aquí Y acá lo que ustedes van a hacer Es simplemente presionar la tecla C Y ahí está Ya hemos comenzado con lo que sería el juego ¿Correcto? Entonces Con la letra C Tiramos bombitas Con la letra X Saltamos Y con la letra Z Disparas ¿Correcto? Entonces Lo que a mí no me gusta Ah, por si acaso Te mueves con las flechas de izquierda a derecha Ahora Lo que a mí no me gusta Es que con la Z Se dispare Y con la X se salte Yo quiero que sea al contrario Con la Z saltar Y con la X disparar Entonces Para cambiar Presionamos tabular Luego aquí en la segunda opción Input this game Enter Y bajamos aquí Donde dice la Z Presiono Enter Se borra como puedes ver Y pongo X Ahora bajo abajo Donde está la otra X Presiono Enter Y le pongo Z Una vez hecho esto Presiono escape Y otra vez escape Ahí ya no presiono escape Si no se me cierra el juego Ya saben Y ya Ahora sí Si presiono la tecla Z Salto Y la X disparo Entonces Ya he cambiado Lo que sería el orden De los controles ¿Ok? Y ahí tenemos lo que sería El juego Ahí está Este es un juego de infancia ¿No? Claro que sí Claro que sí Ok Entonces Eso es todo Así que ya podemos cerrarlo Por si acaso Ustedes estarán viendo esto En pantalla Chiquita Pero yo lo estoy viendo En este preciso momento En lo que sería Pantalla grande Lo que pasa es que Camtasia Studio Lo está grabando Pantalla pequeña Algo que sería el juego Pero si tú Quieres jugar el juego A pantalla pequeña Ok Lo que tienes que hacer Es presionar la tecla Alt Más la tecla Enter Y de esta manera Tendrás la ventana Del juego minimizado Ok En pantalla chica Así que bueno Para cerrar Ya sabes Escape Y listo Así que así es como Podemos tener este juego Llamado Metal Slug 1 Portable Y bueno Eso ha sido todo En este video tutorial Ya estaré subiendo Próximamente Cómo descargar Metal Slug 2, 3, 4, 5 Toda la saga Completamente portable Correcto Y si ya lo he subido Pues estará saliéndote Algún tipo de anotación ¿No es cierto? Así que bueno Eso ha sido todo Espero que te haya gustado Y recuerda darle like Comentar por aquí abajo Y suscribirte a este canal Para mucho más contenido Nos vemos hasta la próxima Adiós